Buenos días, buenos días, mi amado, mi amada, mi estimado, todos, todos, todos. Bendiciones, bendiciones de lo alto. Hoy es jueves y vamos con la reflexión del día. Y nos vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Qué nos habla allí? Allí nos habla de nuestros pecados. El Señor quiere que hoy tú vengas y te arrepientas, que hoy tú vengas y comiences una vida nueva, porque basta de reclamo, de decir, yo no soy bendecido, yo estoy mal, yo estoy enfermo, yo estoy pobre, yo no tengo empleo, yo no tengo trabajo. Ya basta de esas quejas. El Señor dice hoy, es que hay un problema en tu vida. ¿Tú sabes cuál es ese problema? Dice, no quieres dejar el pecado. No lo quieres dejar. Al pueblo de Israel le hablaba, deja el pecado, arrepiéntete. No quisieron. No quisieron. Entonces dice que, y que la voz de Jehová hablaba. Acordémonos cómo Dios les hablaba audiblemente. Tú no quieres escuchar la palabra de Dios. Si dice la palabra, que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú te sientes lleno, tú te sientes edificado, y tú te sientes que no puedes fallar. ¿Qué tienes que seguir adelante, mi amado, mi estimado? Hay un texto bíblico que me encanta, y lo vivo repitiendo siempre. Y nos vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 18, y versículo 19. Y tú vas a ver lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vengan, vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren, obedecen. Comerán de lo mejor de la tierra. Pero si se rehúsan y se rebelan, serán consumidos por la espada, por la boca de Dios. Dios, no es por mí, no es por nadie. Es que vas a ser consumido por Dios. Ay, yo es amor, pero también es juego consumidor. Tú que te vives quejando, o llego, arrepiéntete. Deje el pecado, pero no lo dejes así nomás. Ya lo dejé y volverá el pecado. No, por eso no va mal. Porque nosotros queremos, no sé, hacer qué cosas con nuestra vida. Hacer qué cosas con Cristo. Nada. A Dios nadie lo engaña. Con Dios nadie juega. Él es omnisciente, omnipresente. Él te conoce a ti. A fondo, mi amado. Él te conoce a ti. Él escudriña esos corazones. Por eso es que cuando estamos bien con el Señor, como Él conoce todo, nosotros le decimos, sonda mi vida, Señor. Así como le dijo el rey David, sonda mi vida, ven y límpiame. Porque después de pecar, de pecar, Él se arrepintió. Él se reconcilió con el Señor. Acordémonos que sí, todos tenemos tendencia, ¿verdad? A fallar. Pero nosotros en Cristo ya no podemos tener esa tendencia. Tenemos que estar firmes y no caer. Porque la palabra de Dios lo dice. El que esté firme vea que no caiga. Ahora, si tú te has apartado del Señor, hoy te ha llegado el momento. Dice la palabra de Dios. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Qué quiere decir? No importa el color. Dice que en hebreo dice, el carmesí. Aquí lo miramos nosotros. El carmesí, paralelo, se compara el color con el color rojo. Con sangre, el pecado de la sangre. Y quien vino a morir por ti y por mí fue Cristo Jesús. Él ya derramó esa sangre. Nosotros no tenemos que estar sucios, contaminados día a día. Él ya derramó esa sangre por ti, mi amado. Por cada uno de nosotros. Y hoy solo te dice el Señor, no importa tu pecado. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Él está esperando que tú te arrepientas. Él está esperando que tú te llegues y que le digas, ya, Señor. Para decirte, basta mi hijo, basta mi hija. Hoy te levanto toda esa condena que tienes. Hoy comienzas una vida nueva y tú vas a ver la mano de Dios. Tú vas a ver la gloria de Dios. Que Él comienza a obrar en tu vida. Ahora, no nos está diciendo que todo será color de rosa. Pero estamos mal, estamos fallándole a Dios y decimos que estamos bien. No. En Cristo vamos a pasar pruebas. Pero el Señor nos va a dar la victoria. El Señor nos va a dar la victoria. Aquí nosotros tenemos que ponernos a cuenta. Dice que cuando habla, ¿verdad? El Señor de este texto bíblico. El primer paso es escoger el camino. Arrepentirnos de nuestros pecados. Dejar esa vida que nos conduce a la muerte. Y llegar al camino que nos conduce a la vida eterna. Yo soy, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Él es vida. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. El Señor es el pan de vida. Aunque estés muerto, vivirás en el Señor. Estas son las reflexiones que yo traigo. Que te ayuden, que te edifiquen y que te arrepientan. Dice que cuando hablamos nosotros aquí, ¿verdad? De este color rojo. De este color rojo que nos habla. En la Biblia nos habla el Señor. De este color. Nosotros debemos de saber que dice que ese color rojo. Es como un hilo. Es como un hilo. Cuando habla aquí que dice. Aunque tus pecados sean como la grana. La grana. Un hilo rojo. Que se teñía, dice. En aquellos tiempos. Con un líquido que lo extraían. De un animal que le dicen cochinilla. Cochinilla. Y dice que ese líquido era tan fuerte el color. Que ya teñido. Era difícil de sacarlo. Lo más. Siempre, siempre. Lo más. Se utilizaba. Para teñir lana. Para teñir lana. Y era difícil de sacarlo. Pero al Señor no le importa. Que sea difícil tu pecado. El Señor con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Con la ayuda del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo vas a lograr. A que tú te salgas de allí. A que te arrepientas de tu pecado. A que ha llegado el momento, mi amado. Que tú digas hasta hoy. Yo ya no quiero seguir esta vida. Yo ya no quiero seguir pecando. Que Dios te bendiga y te guarde. Esta es la reflexión de este día jueves. Te amo en el amor de Cristo. Dios te bendiga. Amén y amén y amén.